¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete! Dejártela, soltos calientes, vamos que esperas Esta noche saca los de animal para afuera Quiero que te suelte, tú quieras, me desesperas Y entregarte a mí, si no eres la cosa sexy, pero tan bella No me imagino una vida sin ella, ni mucho menos sin poder Hagamos esto de vida, lo que es lo que me gusta Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Te quiero solitar pa' mí, pa' mí, pa' mí Gracias, váyanme corazón Me llenó Con tu amor La quinta verdad Esto dice así Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi ¿Cómo dice? Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi, pa' mi, pa' mi